El año pasado no hubo un solo suicidio en el casco urbano de menores de edad. Hubo un caso de menor de edad de la etnia indígena hacia la vereda Buenos Aires y no está determinado que quiso interrumpir un embarazo que tenía. Por lo tanto, el año pasado no hubo un solo suicidio de menores de edad en el casco urbano. Este año llevamos dos, lo cual nos ha conllevado a hacer de manera articulada con la Policía de Infancia y la Adolescencia y otras instituciones acciones articuladas para estudiar de qué se trata esta situación. ¿Pero cómo hacer entonces para evitar suicidios, para que la gente tome conciencia y respete la vida? Indudablemente que el trabajo es comunitario, es educativo y es de salud pública. El programa Amor por la Vida en este momento, que es una estrategia de la Alcaldía de Valledupar, se encuentra visitando las instituciones educativas donde precisamente se está tratando este flagelo de acuerdo con algunas directrices de la Organización Mundial de la Salud. Con relación a esa pregunta, cabe anotar que las personas menores de edad que se suicidaron están por fuera del contexto escolar, es decir, en este momento se encontraban estudiando. En este mismo orden de ideas, quiero decirle a la comunidad vallenata que el tema de salud mental y el tema de los suicidios es un tema de salud pública, pero es completamente transversal. Es decir, si la sociedad en pleno no toma unas directrices de transformación, es difícil atacar estas problemáticas. Los muchachos se están viendo envueltos en consumo de sustancias psicoactivas, lo cual hace ver que no tienen a veces figura de autoridad. Y disfunción familiar notoria sí podemos encontrar. En el 2011 se hizo un estudio de línea de base de la salud mental del municipio de Valledupar, donde se pudo constatar que el 47% de las familias vallenatas tiene algún grado de disfunción familiar leve, moderada o severa. Es decir, que de todas las personas que estamos aquí reunidas, casi la mitad tiene algún nivel de disfunción familiar en su contexto. Ahora, la ruta de atención psicosocial. Las personas no están consultando sus EPS. Nosotros tenemos una infraestructura que es que las empresas prestadoras de salud deben tener programas y tecnologías para que sus usuarios del Sistema General de Seguridad acudan a los servicios de primer nivel, de segundo nivel de atención. Nos encaminamos a unas políticas de impacto del suicidio y de la salud mental en general. A través de nuestro alcalde, el doctor Freddy Socarrás, que es médico, y de nuestro secretario de salud. Vamos a impactar estas problemáticas. El día 12 de junio tendremos la primera mesa municipal de suicidio en prevención, atención y gestión del conocimiento, que son las tres líneas de política que establece el Gobierno Nacional. Y en agosto vamos a hacer la primera mesa regional con sede en el departamento de Cesar y específicamente en el municipio de Valledupar. La primera, la segunda mesa regional, la primera fue en Montería y se escogió el departamento del Cesar para la segunda mesa regional de gestión del conocimiento, prevención y atención del suicidio. Gracias.